Menas sale de esta isla. Si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte. Siempre busca de la guerra. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Para sobrevivir a la guerra, hay que convertirse en guerra. ¡Fuego! ¡Ventana de arriba! ¡Inquierda! ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡No te preocupes! ¡Ajá! ¡Listo es para disparar! El mejor veterano de combate que he visto Es una máquina de lucha con un solo deseo Ganar una guerra que otros perdieron Y si para ganarse le morir no irá Sin miedo, sin lamentarse Y otra cosa A lo que usted llama infierno Él lo llama hogar ¡Vamos! 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 ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplafollas que acaba de firmar su sentencia de muerte ¡Vamos! 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 ¡Los tengo encima! ¡No me los despego! ¡Desprete hasta que te lo diga! ¡Aguanta! ¡Woohoo! ¡Conseguido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Dicka! Pero ¡Funky! ¡Junior! ¡Nic-a!ân! ¡Junior! 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 ¡Dicka! ¡Junior! ¡Junior! La Día! ¡Apúst, cofa! ¡Junior! Bajó C Abotere Abotere C ¡Solitario! ¡No hasta el hígado! ¡Cara de pelea! ¡Aaaaaah! ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¡Con cara de pelea de verdad! ¡Aaaaaah! ¡Por ellos! ¡No sabías que una mierda podía ser tan alta! Tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana! ¡Te han tomado el perro! ¡A mis padres les queda algún hijo vivo! ¡Sois una cagada! ¡Posición! ¡Arriba! 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 ¡Qué buena, Liggy! ¡Qué buena, pichón! ¿Qué sientes cuando alguien te responde al fuego? ¡Que no nos rendiremos ni cederemos! ¡Nosotros! ¡No lo amigos que nos dejemos! ¡ ¡c訪! ¿Sabes? Quizá perdamos esta batalla, pero ganaremos esta guerra. ¿Sabes por qué lo sé? No. Por ellos. Porque son especiales. Y en un momento así los ves. Que dan el paso. Nada hay más fuerte que el corazón de un voluntario, Jack. Nada hay más fuerte que el corazón. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo?